Un chico huérfano es escogido por un hechicero antiguo como heredero de sus poderes, así que ahora tendrá que enfrentarse al mal mientras que protege a su nueva familia adoptiva. Por eso hoy, Shazam. Como vieron ya estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En 1974 conocemos al pequeño Taz mientras viaja con su familia, aunque su padre lo regaña porque no debería tener juguetes. Entonces su hermano se lo quita para burlarse de él, pero cuando se lo devuelve parece que está roto, hasta que el chico se da cuenta de que ahora está solo en el auto cuando comienzan a pasar cosas extrañas. Y después se detiene en un lugar frío, así que sale porque escucha una voz misteriosa, que viene de un hombre que dice ser el último hechicero de su clan al que le queda poco poder, así que está buscando a alguien que sea puro de corazón para convertirse en su nuevo campeón. Sin embargo, antes de ver a pasar una prueba en la que unas estatuas endemoniadas le ofrecen un poder mayor, aunque cuando intenta tomar un ojo mágico, el hechicero lo regaña porque se dejó influenciar por el mal, así que le dice que no es digno antes de devolverlo al auto como si nada hubiese pasado. En ese momento comienza a llamar al sabio para que le entregue el poder y casi provoca un accidente, pero cuando su padre le grita, un camión los arrolla. Y luego de ver a su padre herido, su juguete le muestra un mensaje de los demonios pidiendo que los busque, mientras que el hechicero hace un conjuro para encontrar a alguien digno de su poder. Muchos años después conocemos a nuestro protagonista Billy cuando llega a la policía por la alarma de un local, así que le dicen dónde están los ladrones pero solo quería engañarlos para buscar a alguien en su sistema, e incluso le roba la comida antes de irse corriendo. Más tarde llega a una casa recordando cuando era pequeño en una feria con su madre, en donde gana una brújula para decirle que podrá usarla siempre que se pierda, aunque al rato la deja caer así que se regresa a buscarla pero ya no consigue a su madre, y aunque estaba con la policía, ella nunca llegó por él. Entonces vemos que fue su dirección la que buscó en la patrulla porque quiere verla de nuevo, aunque la mujer que vive allí no es ella y justo llega a la policía para llevárselo. Luego nos cuentan que ha escapado de muchos hogares adoptivos porque quiere encontrar a su madre como sea, así que le dicen que hay una familia con un hogar de acogida que lo está esperando y le piden que les dé una oportunidad. Así conoce a Victoria y Rosa que parecen muy amigables cuando lo llevan a casa, en donde se encuentra con sus nuevos hermanos Seo Jin que es un adicto a los videojuegos, junto con Darla que es una de las chicas más cariñosas porque le preparó varias cosas. Luego aparece Mari que está a punto de irse a la universidad cuando en la cocina comienza a quemarse la comida de la niña, aunque nadie se preocupa porque llevan a Billy a su habitación en donde conoce a Freddy, que parece ser un chico un poco extraño pero en el fondo es buena persona a pesar de jugarle algunas bromas a nuestro protagonista. Después le muestra al chico su copia de un Batarang, aunque sí tiene una bala legítima que le dispararon a Superman ya que es su objeto más valioso. Al día siguiente van a la escuela para que Darla le enseñen cómo funciona todo, pero cuando lo abraza el chico la detiene porque no es su hermano. Por otro lado, una doctora entrevista a una mujer que dice haber vivido lo mismo con el hechicero, porque trabaja por el Dr. Sibana que es tan de adulto porque sigue intentando encontrar el santuario. Entonces le envía un video en donde puede ver unos símbolos que lo ayudan con su investigación, porque lleva años haciendo todo mal y cuando los escribe en una puerta, la doctora piensa que solo es un experimento. Sin embargo, la mujer comienza a desintegrarse aunque él consiga abrir la puerta al reino del hechicero, en donde lo enfrenta porque el rencor por su desprecio lo llevó hasta aquí con el único objetivo de robar el ojo mágico, para obtener el poder de los demonios ya que el hechicero no tiene la fuerza suficiente para detenerlos. Ahora Sibana absorbe el poder de las estatuas que se incrustan en su ojo para convertirlo en su propio campeón, y aunque el hechicero lo intenta, no puede hacer nada para defenderse de su poder. Mientras tanto, Freddy quiere ser amigo de Billy hablándole sobre superpoderes a pesar de que él prefiere estar solo, hasta que dice que sabe que robó la bala de Superman, aunque igualmente lo niega. Más tarde todos salen de la escuela cuando un auto arrolla a Freddy, pero en lugar de disculparse los chicos comienzan a golpearlo por rayar la camioneta, y como no es su problema nuestro protagonista se va hasta que decide ayudarlo cuando escucha que insultan a su madre. Sin embargo termina siendo golpeado y aprovecha una oportunidad para huir hacia el tren en donde pierda a los abusivos. Aunque algo extraño comienza a pasar porque el tren lo lleva al santuario. Allí conoce al hechicero que le dice que él es su última esperanza porque no le quedan fuerzas, así que le pide repetir su nombre para heredar todos sus poderes simplemente diciendo Shazam. Ahora Billy se transforma en un hombre fuerte con muchas habilidades aún por descubrir, mientras que el hechicero se deshace diciéndole que salve al mundo de los demonios. Y luego regresa al tren aún con su forma sin saber lo que acaba de pasar. Tiempo después, Víctor y Rosa llaman a emergencias porque el chico aún no llega, aunque Freddy se queja porque no lo dejan salir a buscar cuando aparece por la ventana pidiéndole que no grite. Sin embargo lo hace para llamar a Víctor pero se tranquiliza cuando le cuentan lo que estaba hablando en la tarde. Después va a verlo para que le muestre la bala diciéndole que confía en él, dejándolo tocar el traje para sentir la electricidad aunque ahora quiere saber qué poderes tiene. Entonces comienzan a experimentar si puede volar o hacerse invisible pero no funciona, así que Billy lo regaña cuando lanza un rayo por su dedo. Ahora se dan cuenta de que puede manipular la electricidad cuando ven a una mujer siendo saltada. Así que el chico corre a máxima velocidad descubriendo otro poder, pero aún no sabe qué nombre usar y solo terminan asustando a la chica. Al rato van a una tienda para comprar cervezas hasta que entran a robar, así que aprovecha para salvar el día. Aunque por accidente también descubren que se inmune a las balas e incluso lo graba para internet. Después comen dulces hablando porque ahora se lleva mejor pero deben volver a casa. Y cuando llegan los padres están armando un árbol pensando en cómo estar el chico, aunque tropiezan en las escaleras haciendo que se den cuenta de que llegaron. Luego entran al cuarto de Darla intentando no asustarla, pero cuando le cuentan todo regresa su cuerpo diciendo Shazam, así que la convencen de guardar el secreto mientras resuelven las cosas. Por otro lado, Sibana va con su padre para recortarle el día de accidente, ya que puede demostrar que siempre tuvo la razón asesinando a su hermano, antes de liberarla a los demonios para deshacerse de toda la junta ejecutiva. Sin embargo, le dicen que el hechicero encontró un campeón al que debe matar, mientras que Billy planea engañar al guardia de la escuela transformándose en Shazam para que los deje salir. Al rato los chicos hacen más pruebas de poderes para descubrir el máximo potencial del futuro superhéroe, y luego van por la calle sacándole provecho a la electricidad, consiguiendo muchas cosas. Al otro día, los abusivos acosan a Freddy hasta que les dice que el superhéroe vendrá a defenderlo porque es su amigo, e incluso les asegura que mañana estará en la escuela, aunque a Billy no le gusta que lo usen así. En la noche todos hablan sobre el sujeto cuando Freddy comienza a quejarse de lo malagradecido que puede ser, pero terminan discutiendo porque siente que se está aprovechando de él. El día siguiente, no entra a la escuela porque quiere estar solo, así que luego lo vemos tomándose fotos hasta que salva a una chica que resulta ser Mari, y cuando hablan, ella dice que está triste porque entró a la universidad, pero no quiere abandonar a su familia. Allí él intenta convencerla de que solo debe preocuparse por sí misma, aunque se va porque la deja aún más confundida, mientras que todos se burlan de Freddy porque el superhéroe no llegó. Luego Shazam hace un espectáculo cuando llega para insultarlo por no ir a la escuela, aunque en ese momento provoca un accidente con sus rayos. Entonces corre para salvar el autobús al que termina cargando cuando cae sin dejar a ningún herido. Ahora lo entrevistan cuando llega Freddy nuevamente para quejarse porque no hace nada más que llamar la atención, pero allí aparece Sibana para enfrentarlo diciéndole que es como su supervillano. Así que lo golpea algunas veces demostrando que puede hacerle daño, pero cuando contraataca lo lleva hasta el cielo para dejarlo caer. Afortunadamente Shazam descubre su nuevo poder. Luego continúa la pelea que lleva hasta un centro comercial sin que Sibana tenga piedad. Y cuando está a punto de perder, el chico grita a Shazam para huir transformado, aunque luego reconoce a Freddy del televisor así que lo interroga. Por otro lado, Billy llega herido a casa en donde sus padres adoptivos lo regañan, mientras que sus hermanos se dan cuenta de la verdad por la televisión, así que van a hablarle porque Eugene consiguió a su verdadera madre. Entonces Billy corre a buscarla dejando a sus hermanos allí, pero más tarde llega Freddy con Sibana. Tiempo después, el chico toca la puerta de una habitación, viendo finalmente a su madre que no parece muy feliz. Así que le cuenta que en realidad no se perdió, sino que lo abandonó en el parque, porque no sabía cómo cuidarlo y al verlo con la policía sabía que estaría mejor sin ella. Ahora queda devastado, así que prefiere irse cuando lo llame el villano para decirle que lo espera en casa. Más tarde el sujeto atormenta a los niños hasta que llega el superhéroe pidiéndole que lo deje en paz. Así que entra porque lo único que quiere Sibana son los poderes del campeón y abre una puerta para tenerlos, sin que Billy pueda negarse porque de él depende su familia. Al entrar libera a los demonios esperando a que grite su nombre con el cetro cuando el batarán lo golpea, porque los niños no dejarán que lo lastimen, pero allí Billy se da cuenta de que sin los demonios Sibana es vulnerable, así que aprovechan para mandarlo a volar antes de escapar con su familia. Luego llega en una habitación con puertas a otros universos, aunque la única manera de escapar son sus poderes, consiguiendo viajar de vuelta a la tierra hasta que el villano los alcanza. Sin embargo, consigue correr a una feria a pesar de que Shazam llama mucho la atención, así que se transforma para disimular haciendo que el rayo le muestre a Sibana en donde están. Ahora va para atemorizarlos antes de comenzar con el caos, aunque Billy ya no quiere que nadie salga herido, por lo que se transforma de nuevo para enfrentarse al villano al que supera en fuerza. Aunque con la ayuda de los demonios el sujeto consigue presionarlo hasta que Freddy se da cuenta de su debilidad, y Mari llama su atención para hacer que los demonios salgan a buscarlo. Mientras tanto, Billy consuela a una niña asustada comportándose como un héroe por primera vez, pero luego el demonio muestra trucos que le complican la pelea, así que se transforma de nuevo, hasta que Silvana consigue atraparlo bajo el agua para obligarlo a rendirse. Sin embargo, Mari lo distrae lo suficiente para darle tiempo a que vuelva a gritar Shazam. Aunque ahora los niños están atrapados y Billy no tiene otra opción más que rendirse, hasta que recuerda las palabras del hechicero, por lo que empuja al sujeto para compartir sus poderes con toda su familia. Y cuando todos gritan Shazam, se convierten también en superhéroes descubriendo que cada uno tiene sus poderes. Así que ahora comienza la verdadera batalla en la que todos se enfrentan a los demonios para que el chico se ocupe del supervillano. Allí aprovecha de burlarse un poco antes de ir a atacarlo, mientras que sus hermanos salvan a las personas de la feria. Entonces Billy se da cuenta de que los demonios son los pecados capitales, pero falta uno por salir, así que provoca la envidia dentro de Sibana para que abandone su cuerpo y poder deshacerla con un rayo al decir su nombre, para después rescatar al sujeto antes de que caiga del edificio. Después lo lleva a la feria para sacarle el ojo mágico dejándolo sin poderes, e incluso bromea con sus hermanos fingiendo dejarse dominar por los demonios. Aunque ahora todas las personas celebran su victoria como agradecimiento por salvarlos. Más tarde van al santuario para regresar el ojo mágico, dándose cuenta de que ahora tienen una guarida. En un cambio de escena, los vemos en casa en donde ya Billy los acepta como una familia a la que no abandonará, porque se dio cuenta de que este es su verdadero hogar. Y al día siguiente Freddy va a la escuela, pero vuelve a ser rechazado cuando llegan sus hermanos para sorprenderlos. Hasta que Shazam aparece para decirles a todos que son sus amigos e incluso invitó a Superman. Esto fue Shazam. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias!